Te cuento que UTE está realizando una gira con inauguraciones en Canerones y se inauguró la estación de transformación Venusa y un nuevo edificio para el distrito Distrito Atlántida. ¿Venusa? Exactamente, lo que permite más hogares conectados a la red eléctrica. Silvia Maldi, presidenta de UTE, estuvo allí, obviamente, presente. Vamos a ver el informe. ¿Será que es cierto que estoy loco, que no compro con el lujo y me siento mejor con poco? ¿Será que estoy fuera de foco? UTE realizó una gira por Canerones donde inauguró una estación de transformación en Yangrilá con una inversión de un millón y medio de dólares que permitirá mejorar la calidad del servicio a 6.300 clientes. También un nuevo servicio para el distrito de Atlántida que mejora la infraestructura de trabajo para los 30 funcionarios. Mientras que junto al Mides se inauguró obras relacionadas con el Plan de Inclusión Social donde 130 familias en el barrio El Talar, en Pando, cuentan ahora con un servicio regular de energía eléctrica. En ese sentido, la presidenta de UTE, Silvia Maldi, destacó la importancia de este plan que implica descuentos de entre 80 y 90% en la factura de electricidad. Son 134.000 viviendas, hogares, que están incluidos en el Bono Social de la Energía Eléctrica. Son beneficiarios Mides de las tarjetas Uruguay Social, Asignación Familiar Plan de Equidad, Asistencia a la Vejez y aquellos que se incorporan con la regularización del Plan de Inclusión Social de UTE. Sigue creciendo mes a mes la cantidad de personas que se incorporan al Bono Social. Arrancamos en el mes de enero de este año con unos 110.000 clientes y ya estamos en 134.000 a medida que avanza nuestro plan de regularización.